Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Esta semana se inició candente con unas revelaciones que hizo el colega y buen amigo Daniel Cántara en el programa hoy mismo que se difunde por Color Visión, donde mencionó a un grupo de legisladores, dirigentes políticos, funcionarios actuales y esos funcionarios que según él esa es la lista que vino desde Brasil. Bueno, pues aunque la Procuraduría General de la República dice que todavía no ha mencionado nombres y que respeta el debido proceso. Sin embargo, el ministro de Economía, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, dijo que al escuchar los rumores en redes sociales de que su nombre habría aparecido, pues le pidió al procurador conversar con él. Vamos a escuchar a la entrada las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz. ...que me recibiera, porque ustedes saben que se ha estado pasando por redes sociales o inclusive los medios de comunicación están haciendo referencia a que a mí se me ha mencionado y yo le pedí al procurador que yo quería que me recibiera para que me hicieran las preguntas que fueran necesarias. Quiero expresarle que le agradezco profundamente al procurador que en medio de todas sus ocupaciones haya decidido recibirme y vamos a ver, yo voy a conversar con él y ya luego al terminar yo le informaré. Le sorprende que haya salido en este estado de comunicación, que tienen algunos comunicadores, le sorprende. No, claro, por eso es que vengo. Pero ciertamente usted tuvo alguna participación en estos contratos, en estas negociaciones de Odebrecht aquí en el país. Vamos a dar las declaraciones luego de la entrevista. Deja que el habla, que él está hablando. Bueno, en ese sentido hay reacciones de los congresistas Ronald Sánchez del PRM, Orlando Espinosa del PLD, Rafael Calderón también del Partido de la Liberación Dominicana y Orlando Mercedes. Vamos a escuchar estas declaraciones. O sea, ¿por qué lo puede tener un particular en la calle y no lo da oficialmente el procurador? O sea, el procurador es quien debe ahora con estos rumores salir al frente y desmentir o validar ese listado. Es mi humilde opinión. Yo no entiendo. Ahí dice la lista. No podemos fabricar listas que no hay. Lo que pasa es que cada gente tiene su lista preferida. O sea, todo el que no es adepto o ha sido o hermano, entonces quiere estar en la lista, quiere que esté en la lista. O sea, es la procuraduría quien hace la lista. A mi juicio lo ha madurado, lo ha manejado con mucha madurez. A mi juicio él ha sido muy prudente. Porque a nadie se le puede ocurrir pensar que un procurador general de la República va a iniciar un proceso sin agotar los procedimientos normales en el marco de la ley. Porque eso sería, es más, eso anularía el proceso. Ese tipo de información, lo que más que bien le hace daño al proceso. Porque la gente que está en esa lista, si no está en la lista oficial, o si no estuviera, tiene la posibilidad de decir que el proceso es nulo. O demandar de que se le tiene que resarcirlo por alguna razón, porque no están en una lista donde se supone que deberían estar. O sea, eso yo no creo que eso ayude al proceso. No es sorpresa para nadie que salgan comentarios en listados. Sin embargo, hay que considerar también el medio de donde sale, porque hay periodistas prestigiosos, que hay que ver si en realidad esos listados, ellos lo han dado a conocer, porque tienen alguna acción o alguna credibilidad la fuente que se le ha suministrado a ellos. En cuanto a nuestros colegas, yo entiendo que son personas honorables que han gozado de la confianza de todos nosotros. Sin embargo, dentro de las investigaciones, la justicia será la que va a determinar en último momento, si fuese real lo de los listados y que ellos puedan salir involucrados, que en último momento sea la justicia que pueda ver qué tan comprometidos estén. Mientras que el presidente de la Cámara de Cuentas, muy rápido, dice que ya auditó la gestión de Diantino en el metro a la velocidad de un rayo y que inicia, e iniciará a principios de junio, la auditoría a las obras de Odebrecht. Vamos a ver lo que dice Hugo Álvarez Pérez. En tanto, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, admite que hay conflicto de competencias entre el Tribunal Superior Electoral y ese órgano que organiza los comicios. Vamos a ver. Estamos ahora enfocados en que ya que se dictó la decisión del Tribunal Superior Electoral, entendemos nosotros que al país le conviene, tratándose de un asunto de competencia, que la máxima autoridad constitucional de este país se pronuncie sobre lo mismo. Porque nadie está discutiendo, por ejemplo, lo que está en la ley, la ley dice que el Tribunal Superior Electoral es competente para conocer de las apelaciones, de las resoluciones que admiten candidaturas. Esa es una cosa. Tampoco nadie está discutiendo, porque está en la ley, que conoce el Tribunal Superior Electoral, de las resoluciones de fusiones, alianzas y coaliciones, porque también está en la ley. En ese mismo orden, la Federación de Partidos Políticos acusa al Tribunal Superior Electoral de extralimitarse en sus funciones. Vamos a ver lo que dice Sergio Ortiz, quien fungió como vocero. Veamos. El Tribunal Superior Electoral tiene competencias que no ejerce, que no reclama. Y en el pele del doctor César Pina Toribio advierte que hay que cumplir los acuerdos inherente a la alternabilidad de la presidencia de la Cámara de Diputados que conoció el Comité Político. Vamos a escuchar lo que dice el miembro de ese organismo peledista. Estuvo muy claro cuando se le anunció al país por el Comité Político cuál había sido el acuerdo que a unanimidad adoptó el Comité Político con respecto a la dirección de la Cámara de Diputados y otros organismos. Y pienso que la decisión final tendrá que ser lo que el Comité Político aprobó de manera mayoritaria. Dice el ministro de Educación Andrés Navarro que está pues concentrado en fortalecer la seguridad de las escuelas. Escuchemos. Hemos centrado ahora en fortalecer todos los mecanismos de seguridad en nuestros centros educativos y ese es el tema ahora en gran medida al que estamos abocados. Obviamente que esa es una condición para seguir mejorando la calidad de la enseñanza. Bueno, y dice el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, que está listo el expediente que van a someter ante la Procuraduría General de la República sobre el caso de los terrenos del vertedero de Duquesa. Escuchemos. Están investigando. En los próximos días yo estaré también en el CEA. Como fuimos el pasado miércoles a la Procuraduría General de la República entregar un documento. Bueno, ya ustedes ven cómo ha iniciado la semana. Le advertí que estaba totalmente, pues, agitada. Se espera que en el transcurso de la misma, pues, ya se estén haciendo sometimientos. Hay muchas, pues, expectativas en ese sentido. Y la verdad es que de los nombres revelados, pues, por el colega Daniel Cántara este lunes, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM tienen la mayor cantidad de dirigentes. En el caso, entonces, hay uno del actual PRD y el Partido Reformista no está mencionado. Antes de irnos a la pausa, recuerden que este y otros programas usted lo puede conseguir en Twitter, arroba Paso a Paso Canal, YouTube Paso a Paso Canal de Noticias, y en nuestro portal de noticias, www.pasopasopaso.com.do. Pausa y cuando regresemos, Andrés Lugo Rix, él es un joven dirigente del Partido Revolucionario Moderno y va a conversar con nosotros después de estos consejos de mucho interés. Andrés Lugo Rix